... Orgullosos de, en un día tan lindo, de poder mostrar al gobernador y a los funcionarios y a todo el público que se ha acercado el logro que fue vencer este monstruo realmente que encontramos, porque decimos monstruo porque era grande y feo en su momento, estaba sin luz, sin agua, todo sucio. Y bueno, pudimos embellecerlo, instalar empresas de primera calidad, tenemos muchas empresas de competencia de nivel mundial, realmente arrancamos con poquita gente, hoy tenemos más de mil personas trabajando, estamos generando riqueza en la zona y bueno, creemos que es un logro importante y estamos muy orgullosos. Aquí dentro estamos quizá un poco limitados físicamente, porque ya estamos prácticamente llegando al tope de nuestra capacidad. Queremos, como decía antes, no ser el parque más importante ni el más grande, sino ser un ejemplo, principalmente que se pueda verificar, como se lo puede hacer hoy, de que puede convivir el medio ambiente con la producción, se puede trabajar y trabajar sano. Bueno, tenemos un nuevo proyecto por delante que no lo hemos buscado, realmente se presentó, que es la quiebra de la excurtarsa, y bueno, dijimos por qué no volver a repetir la experiencia que hicimos en el parque y poder reconvertir a esta empresa que, bueno, se caracterizó por realmente algo malo, algo feo por el tema de contaminación y poderla reconvertir en una industria sana, así que ese es nuestro nuevo objetivo. La idea no es seguir con la actividad de curtiembre, sí tomar a los empleados que estén sin trabajo, pero reconvertirlo a distintas empresas, entre las que estarían algunas textiles, pero hay algún otro proyecto más. Gracias por ver el video.